La actualidad condujo a la veracidad, un informativo trayecto que su huella dejara, es el truco. Bien, bueno, como hemos estado anunciando, estamos ya en la recta final para el proceso electoral del 19 de mayo, elecciones congresionales y presidenciales, y nos hemos propuesto darle oportunidad a voces que aspiran a llegar al Congreso Nacional con el sueño, con el proyecto de aportarle al país. Y uno de estos casos es de una muy reconocida ciudadana dominicana, Domi Mosquea. Ella aspira a diputada en la casilla número 16, que es el partido Justicia Social, País Posible, de Milton Morrison, así es. Está en la posición número 5 de País Posible, que va en la casilla número 16, en Santo Domingo Oeste, circunscripción número 4. Efectivamente. Buenas tardes, Domi Mosquea, y gracias por llegar hasta aquí, a pesar del tapón. Sí, buenas tardes para ustedes, para mí es un honor estar, yo siempre los he tenido a ustedes como referencia de mi profesión, de mi trabajo comunicacional, así que estar conversando tanto con Don Rudy, con Georgie y Juan TH, que hemos tenido en oportunidades, Juan, compartir uno que otro micrófono. Él me estaba sacando la edad. Bueno, dice que te conoció en un autobús, regresando de Barahorro. Déjelo quieto, déjelo quieto, que saque cuenta, pero es un honor, ¿verdad? Sí, 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 yo los recuerdo, sí, señores, gracias a Don Rudy por el apoyo, de verdad que para mí es un honor, señor, sí, bien como usted señala, he dado este paso de avance, uno que viene trabajando la comunicación hace unos años y que hemos tenido que ir en auxilio de situaciones que se dan en nuestras comunidades. Y uno se pasa la vida, trabajo en las acciones comunitarias de mi municipio, Santo Domingo Oeste, he sido prácticamente todo el tiempo desde su fundación, la voz del municipio, me ha tocado hacer las relaciones públicas de la alcaldía, y he estado en todos los momentos álgidos del municipio. Y hemos entendido junto a un grupo de personas comunitarias y personas de la comunidad que es tiempo de que ese trabajo que hemos hecho sea llevado al Congreso Nacional para desde allí ser la voz de nuestro municipio Santo Domingo Oeste. Bueno, ¿en qué sustentas las aspiraciones que tiene para poder llegar? Es una carrera competitiva. Sí, señor. Vas por un partido que aunque liderado por uno de los jóvenes de más talento y más calidad moral, moral, callardía, como Milton Morrison, pero tienes de frente a partidos poderosos como el PRM, que es el partido que más militancia tiene en todo el país, está el PLD, que aunque desacreditado en gran medida, pero mantiene todavía cierta influencia en el electorado. Bueno, ¿la fuerza del pueblo que tiene un señor que aspira a volver a hacerle daño a este país desde la presidencia de la república? Dirían en la iglesia Libra, no señor. Sí. Entonces, ¿en qué sustentas tus aspiraciones? Bueno, en las necesidades que a pesar del paso de los años todavía tiene Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste es uno de los municipios principales de la gran provincia de Santo Domingo, donde si usted viene del Cibao, tiene que entrar necesariamente a Santo Domingo Oeste. Si viene del sur, debe entrar a Santo Domingo Oeste para movilizarse. Estamos como el que juega a la esquinita. Estamos solamente a un salto del Distrito Nacional. Y aún así, hay muchas necesidades que hay que seguir trabajándola en el municipio Santo Domingo Oeste. Nuestras aspiraciones están sustentadas en esa realidad que viven nuestras comunidades, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros jóvenes que todavía no tienen una base para decir, yo vivo en una gran ciudad, como queremos que sea Santo Domingo Oeste, a la que le falta esa identidad que estamos tratando de construir. Y hablaba del partido País Posible, cierto, el ingeniero Morrison es un gran luchador. En las elecciones municipales de la casilla 16 avanzó a la número 6 este partido. Y ahora en las presidenciales y congresuales, pues queremos solidificar esa posición 6 en la casilla. Y es un partido aliado al partido de gobierno, al partido revolucionario moderno. Por tanto, se está llevando un trabajo mancomunado, un trabajo de amistad, de hermandad, donde nadie se tropieza ni se le hace sombra a uno ni otro, de manera que cada cual anda buscando sus votos. ¿Dónde están tus votos? ¿Dónde tú vas a conseguir tu voto? Yo te iba a preguntar, Sammy, ¿tú estás siendo apoyado por el partido de gobierno? ¿Están en alianza o no? El partido está en alianza con el gobierno. El partido está inmerso en buscarle los votos que Luis Abinader necesita para ganar con el 70%. Entonces, el partido lleva candidatos propios en su boleta. Y entonces, los votos de Domi Mosquea están en las juntas de vecinos, están en las iglesias de nuestro municipio, y están en ese segmento de la población que cuando los he ido a visitar me dicen, yo tengo siglos que no voto. ¿Cómo? ¿Y por qué? No, porque no había encontrado. Yo voy a ir a votar ahora por ti, y aquí tienes cinco votos, tienes seis votos, y voy a llamar a mi cuñada, y voy a llamar a mi hermano. O sea, entonces, hay una, por eso... Tú tienes un trabajo social en ese sector. Efectivamente, yo en la actualidad soy la coordinadora general de lo que es la Vicaría Territorial Santo Domingo Oeste, que es la división de la arquidiócesis de Santo Domingo, como Monseñor Osoria dividió la gran arquidiócesis Santo Domingo, y entonces yo coordino, soy de la parte laica que coordina los trabajos del municipio en cuanto a la vicaría, pero soy miembro de la junta de vecinos del sector donde vivo, soy parte de diferentes grupos comunitarios de Santo Domingo Oeste, y como ya les dije anteriormente, he sido la voz oficial de la alcaldía desde el año 2003 hasta la fecha, porque aún en esta administración que dirige el ingeniero José Andújar, ya pues él me solicitó que le continuara haciendo la parte de las maestrías de ceremonias, los eventos, y siempre las personas me han visto en esa cercanía que mantengo con la comunidad. Muy bien, pero ¿cuál es tu propuesta? Los ejes fundamentales de tu campaña, ¿en qué están basados? Están basados en el rescate de nuestros niños jóvenes y adolescentes. Nosotros queremos en Santo Domingo Oeste un trabajo donde nuestros muchachos encuentren espacios de trabajar, de tener gente cercana, y que eso les impida a ellos caer en vicios, caer en la delincuencia. Tenemos, aunque tenemos hospitales cercanos como es el hospital de Engombe, el hospital Marcelino Vélez, todavía tenemos un segmento infantil que requiere que se le dé apoyo. Entonces, Domi Mosquea va al Congreso a trabajar en pos de que todos esos programas, que yo sé que ya están ahí, pero que muchos pueden estar engavetados, muchos pueden estar, quizá no han visto la necesidad de sacarlos, y entonces se hace ya urgente que haya reglas claras en torno a la atención a los niños jóvenes, adolescentes y a las mujeres. ¿Cómo piensas tú que va a influir en Santo Domingo Oeste la majestuosa obra que está desarrollando el presidente Luis Abinader con la construcción, ya el teleférico funcionando, pero ahora la línea del metro que irá desde Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9? ¿Cómo piensas tú que eso influirá? Primero en el triunfo electoral congresional, y bueno, del presidente Abinader ni hablar. Eso es una barrida. Bueno, parece que estamos hablando el mismo lenguaje porque la población en la República Dominicana entera está consciente de que Luis Abinader es lo que necesita la República Dominicana para seguir realizando los cambios que queremos y nos merecemos. Entonces, esta construcción del teleférico y del metro, desde Los Alcarrizos para conectar con lo del kilómetro 9, pero que irá hacia Santo Domingo Oeste conectando hasta el cruce de Mano Guayabo y ya anunció hace dos semanas atrás que estuvo el presidente de la República y candidato ganador Luis Abinader que esta extensión del metro del teleférico se va a extender hasta el kilómetro 12 de la carretera Sánchez. O sea que, efectivamente, esta interconexión que está haciendo el presidente nos va a ayudar muchísimo para el descongestionamiento. Y hoy mismo, bueno, el presidente también anunció en esa visita que se iniciarían los trabajos del paso a desnivel en pintura y ya se está trabajando en eso. Ya está en eso ya. En principio, la gente, bueno, vamos a tener los moradores de allí que saber que cuando vamos por la prolongación 27 de febrero hacia la 27, vamos a coger un poquito quizá más de tapones por un par de meses, pero el resultado va a ser maravilloso. Va a intervenirse la plaza de la bandera. Hoy son tapones, mañana igual. Bueno, como les decía, caballeros, el caso es que en Santo Domingo... ¿Cuántos son los diputados? Santo Domingo Oeste tiene siete diputados. ¿Cómo están divididos hoy? ¿Está? ¿Cómo están divididos hoy? Hoy, bueno, tenemos en la actualidad uno de la Fuerza del Pueblo, uno del Partido de la Liberación Dominicana y los demás pertenecen al Partido Revolucionario Moderno. Cinco del P. La autovía o la avenida que se había proyectado por dentro en los Alcarrizos para salir de los Alcarrizos, era por los Cañaverales, creo. Sí, sí. Ese es un proyecto hermoso que todavía está ahí y pudiera ser una grande congestión que conectaría con la circunvalación y por allá, pues, seguiríamos decongestionando. Yo les decía que el Santo Domingo Oeste tiene la peculiaridad de que nos entaponamos en demasía porque todos los que vienen del Cibao entran, ya sea por la autopista Duarte hacia el kilómetro 9, entonces todos los ramales que hay ahí que van hacia la Luperón, que van hacia la avenida Duarte Vieja, o sea, todo el mundo converge en ese punto y por eso el tapón es mayúsculo. Hay que ir a demasiados habitantes y además de eso no fue una zona planificada, sino que se fue agregando y hay calles muy estrechas, y hay mucha gente, la situación es muy incómoda ahí. Así, sí. La última vez que estuvo por ahí hace como un año, un año y pico, y la verdad es que es complejo circular por ahí, por la cantidad de vehículos y el trazado de la zona. Bueno, lo que pasa es que también, y usted ha dicho una realidad que vivimos, las personas, por ejemplo, construyen cuatro apartamentos, pero no le hacen un parqueo. Claro, claro. Y entonces, de repente, en esos cuatro apartamentos, los dueños tienen dos vehículos. Para colmo. Para colmo. Entonces, al dejarlo ahí afuera, más al ser un municipio que en el 2002, cuando se forma, ya venía de la antigua capital, de ser como la parte atrás de la capital, entonces todo lo que sobraba se tiraba hacia allá. Y entonces, esta desproporción en que se formó. Desde el Congreso, ¿qué tú piensas que se puede hacer para lograr impulsar la economía de la provincia de Santo Domingo, en especial de Santo Domingo Oeste? Bueno, desde el Congreso podemos legislar para... Porque si te das cuenta, por ejemplo, Santo Domingo Oeste está teniendo un desarrollo impresionante. Hacia la parte de Ato Nuevo, bienvenido. Toda esa zona de la avenida ecológica. Bueno, sí, aunque ya la ecológica no pertenece necesariamente a Santo Domingo Oeste, sino que ya... Pero hay que transitar, o sea, hay que pasar por la prolongación 27 de febrero, por toda esa parte, para llegar a esa zona. Lo que te digo, Santo Domingo Oeste está teniendo un palpable desarrollo urbanístico y además empresarial, comercial. Sí, habitacional. Y por eso te digo, urbanístico en el aspecto habitacional. Ahí hay torres que no tienen nada que envidiarles, las que se hacen de este lado en el distrito. Se está construyendo... Pero Santo Domingo Oeste, que tienen incluso atractivos turísticos que no han sido explotados. Todo el borde del río Jaina, toda esa franja que viene desde los Alcarrizos y por ahí está ya contemplado. Mi amigo y hermano Silvio Martínez formó lo que es la ruta ecológica, ecoturística, que va a desarrollar ese potencial que tiene todo el río Jaina, conectarnos con lo que son las ruinas coloniales que tenemos allí, como es el Palacio de Palavé, allá en Ato Nuevo, por el área de Palavé, en Ato Nuevo. Y luego tenemos las ruinas de Engombe, que es otra zona atractiva en la zona, en esta casona que data de mil seiscientos y tanto. Eso ya más cerca. Exacto. Pero ahí todos los días vienen, se firman documentales, vienen las personas a hacerse su sección fotográfica para diferentes eventos. Entonces, tenemos que desarrollar ese potencial, tal cual usted dice. Mire, don Georgi, Rudy y mi querido Juan TH, en la República Dominicana hay leyes para todo y ustedes lo saben. Aquí, si yo me pongo a decirle ahora a usted, yo voy a inventar una fórmula, una ley para que esta agua no sea cristalina, sino rosada, estaré inventando, porque cuando viene a ver ya está allí. Ya a alguien se le ocurrió. Y entonces, yo lo que digo que aquí en República Dominicana lo que tenemos que, los que vamos al Congreso, sentarnos, revisar todas esas leyes y ver qué se puede hacer en pos de ellas que están ahí. Ahora, cada quien que va allí va con su propio librito, con su propia necesidad, que es lo que ustedes me preguntan. Y yo les insisto, yo voy a ver qué hay para Santo Domingo Oeste que le permita alcanzar el desarrollo anhelado y en pos de eso trabajar. Perfecto. Bueno, usted vino aquí precedida de una recomendación muy alta, de un muy querido amigo nuestro, Fernando Arturo Santana. Mi hermano Fernando Arturo. En una conversación cercana con ustedes, pero les repito, son ícono de la comunicación, son referencia, tanto don Rudy como don Georgie. Muy viejos. Y bueno, pues todos somos viejos y somos los que tenemos que decirle a las nuevas generaciones de comunicadores que se puede hacer comunicación sana, bonita, que esta cana que tenemos no han sido hablando cosas feas. Hablando de Fernando Arturo, ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para el Cuerpo de Bomberos? Ay, 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 ahí voy. Mire, el Cuerpo de Bomberos creo que en esta oportunidad está viviendo uno de los momentos más hermosos desde su fundación. El presidente Luis Abinader acaba de aumentarle el sueldo a los bomberos. Un bombero, señores, lo que se ganaba era 5 y 6 mil pesos. El presidente Luis Abinader se lo llevó, además de que deben gozar de los beneficios que da ser un servidor del Estado. Entonces, yo creo, bueno, Fernando Arturo es un bombero, yo creo que desde el vientre de su mamá, y con él he aprendido muchísimo, de manera tal que Fernando ya se sentará conmigo a decirme qué es lo que necesitan los bomberos para seguir desarrollando. Y que te conviertas en la voz de los bomberos en el Congreso Nacional. Yo soy bombera voluntaria, sí, señor, y toda vez que puedo, pues voy, le doy mi servicio como comunicadora al Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste, y siempre estoy cerca de los bomberos. Están equipados, bien equipados, los bomberos de Santo Domingo Oeste. Falta camiones. Falta de todo, y sobre todo conciencia de los empresarios, porque... Que eso es lo que más supo. Reciente hicimos una rifa. Oye, yo vi, yo vi en estos días un camión de bomberos en China que cuando está el tapón, hace así, y se eleva. Y va por un carril. Pasando a todos los carros, a todos los vehículos, por encima. Y luego llega hasta el siniestro, ese camión, que no aparenta lo que es, hace así. Una plataforma, se desplaza para ambos lados. Una escalera coge por aquí, pero los bomberos no van subiendo, escalándola, sino un aparato. Lo sube el bombero, lo va así, lo va así, y va subiendo así. Ojalá que un día llegue a Dominicana. Una cosa impresionante. Yo se imagina en medio todos estos tapones que se hacen, y la inconsciencia del conductor que ve un camión de bomberos o una ambulancia y no abre paso. Mejor, mejor, se tiene encima. Sí, mejor, si es, entonces, yo creo que se puede hacer muchísimo por nuestro cuerpo de bomberos. Decía que reciente fui a una... Las ambulancias, señores. Claro, hicimos una rifa en el cuerpo de bomberos, y esto debo decirlo con el permiso de mi intendente, que no me autoriza decirlo, pero de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Y yo sentí mucha pena y vergüenza cuando en esta rifa para comprar precisamente un camión escalera, no logramos la meta, porque los empresarios nos devolvían las boletas. Oye, ¿qué es lo que pasa? Las boletas. Se hizo una reunión con ellos y se comprometieron a ayudar a la venta y luego no se respondió. Uno no puede hacerlo, pero sería bueno hacer un mapa y ponerle unos puntos rojos. La vertienda de fulano de tal... No ayudó. Le mandamos cien boletas y la devolvió. No puede hacerlo, pero oye, pero... Algo hay que cambiar. Algo hay que cambiar. Debe haber una consecuencia para la inconsecuencia. Fernando Arturo, ya sabe. No, no, un segundito. Imposible nosotros predicar en ese sentido. Porque si nos apreciamos de ser cristianos como somos... Ah, yo lo que yo sé, yo no soy cristiano. No, la verdad es esa, pero es una inconsciencia. No solamente no comprar, sino se devuelven. No, mira, yo no me interesa eso. Y a quienes más benefician los bomberos son precisamente... A eso. A los comerciantes. Mientras ellos duermen y se les presenta una situación, los bomberos llegan. Entonces son hombres... A riesgo de su vida. Exacto. Son hombres y mujeres que dejan a su familia para dar un servicio. Salen a un servicio, a un siniestro, y no saben si van a regresar. Así es. Entonces hay que hacer mucho por los bomberos. Cuando yo era... Bombero. Dirigente estudiantil. Ay, ay, ay. A una cuadra, una o dos cuadras del liceo, pusieron un colmadón. En ese momento estaban... La calle 13 por ahí. Sí. Fuimos, fuimos del dueño del colmadón. Le decía, miren, tiene una semana para mudarse. No, esto es mío, yo lo compré. Una semana. Le quedan cinco días. Fuimos como a otro día. Miren, le quedan tres días. Si en tres días usted no se ha mudado de aquí... Va a tener problemas. Tendrá problemas. Efectivamente, o sea, se cumplieron, ¿no? Ya él se había ido. Porque de lo contrario iba a tener problemas. Porque en ese momento, no como ahora, nos jugábamos nosotros cuando estábamos... Sí, lo que yo digo es un trementismo. No es que uno lo piense. No, no, un trementismo no. Algo, es verdad. Pero la verdad es... Alterar la paz de un sector de viviendas familiares, por Dios. La verdad es que... No, no, pues yo hablo de lo que yo digo, de eso de los bomberos. Es un trementismo, pero es un inconsciente. No, no es un trementismo. Está bien. Eso se da, don Rudy, en todos los segmentos. El vecino no le importa ponerle la música a la foto. Pero vamos a ir creando conciencia. Claro, ojalá. Desde los grupos comunitarios vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir abriendo nuestra voz. Pero hay que actuar. Hay que actuar. Hay que actuar. Hay que actuar. Hay que dar ejemplos también, hay que dar ejemplos también. La oportunidad a Domi Mosquea, candidata a diputada en la casilla número 5 de la boleta número 16. Estás en el lugar 5 de la boleta número 16. Efectivamente. ¿Verdad? Así que vamos a ver. Bueno, yo quiero invitar a mis municipios de Santo Domingo Oeste, a todos los que viven desde el kilómetro 14 de la autopista. ¿Cuántos habitantes tiene en el municipio? Más o menos. Bueno, si fuera un censo real y así, estaríamos hablando de que Santo Domingo Oeste tiene con el crecimiento alrededor de un millón cien mil personas. Eso es fuera de censo. Pero son unos 360 mil, 400 mil personas que tiene para fines electorales. O sea, pero en el crecimiento, con las grandes cantidades de habitacionales. No, para fines electorales. Para fines. Para votantes. Exacto, de 350. Ah, no, pues sí, hay casi un millón, entonces porque hay que multiplicarlo por los demás miembros de una familia. Exacto. Es uno de los votantes mayores de 18 años. Sí. Y los que viven en el municipio que no votan en el municipio. O sea, se ha crecido, además de la gran cantidad de hermanos haitianos que residen en el municipio. Hay muchos haitianos. Qué bonito. Hay muchos haitianos. Oye, qué bonito. Disculpa. Hay muchos haitianos. Sí, muchos. Qué bonito tú lo ves. ¿Verdad, Georgie? ¿De Rudy cómo usted quiere que yo lo diga? No, 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 no. No está bien dicho. Soy yo que estoy diciendo que qué bonito tú lo dices. Ah, gracias. No, no. Son nuestros hermanos. No, no puedo bien. No, no, porque hay que erradicar el odio. Sí. Y no hay por qué decirlo de otra forma. Es correcto. Pues yo quiero invitar a mis hermanos municipios de Santo Domingo Oeste que este próximo 19 de mayo, en la casilla número 16, posición número 5, se van a encontrar con Domi Mosquea, la misma Domi Mosquea que tienen 30 años viendo, trabajando, conociendo y estando con los municipios. Yo he vivido siempre allí. Digo, en los últimos tiempos. Bueno, yo llegué al municipio desde mi campo a los 9 años de edad. Y desde allí, pues, conozco Santo Domingo Oeste desde que teníamos que llevar los zapatos en la cartera y unas chancletas para el lodo de nuestras calles que no existían. O sea, siempre he estado ahí. Bueno, pues, País Posible lleva a Domi Mosquea en la boleta número 16, en la casilla 5. Así que usted que ha escuchado sus posiciones, sus propuestas, tiene la palabra de escogerla como su diputada en Santo Domingo Oeste. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un honor para mí estar aquí. Gracias. Yo te voy a decir lo siguiente. Cuando yo veo candidatos y candidatas de la estatura de Domi, me satisface mucho porque Domi no es una militante política, partidaria. Ella es una militante social. Comunitaria. Sí. Y cuando una gente así llega al Congreso, va a representar una comunidad. No va a representar un partido político propiamente. Y en ese sentido, yo creo que es una labor diferente a la que realiza un militante político que tiene un compromiso con un partido. El compromiso de Domi es con su comunidad, con la gente que vive en su demarcación geográfica. Y eso es importante. Así es. Muy bien. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. El rumbo de la tarde.